Va a haber partida. Se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable. En el clásico señor Enrique Guzmán Aspiasu, en el último lugar ha quedado Alcindoro. Y está tomando la antera Humo, saca una cabeza ventaja sobre Fasano. En el tercer lugar por dentro Shifu, por fuera Panameño, ubicándose en el tercer puesto a cuatro cuerpos. Y luego Alcindoro que trata de recuperar terreno. Faltan mil para la meta. Humo por dentro adelante con dos cuerpos de ventaja. Fasano viene en el segundo lugar. Tercero ya está Alcindoro a cuatro cuerpos. A cuatro y medio por fuera Panameño. En el último lugar sigue Shifu. Faltan 750 para la meta. Humo adelante. Fasano corre a medio cuerpo. En el tercer lugar Alcindoro a dos y medio. Avanza por fuera Panameño. Va a pisar el tercer lugar en el último puesto. Sigue Shifu. Faltan 500 para la meta. Humo adelante. A cabeza Fasano. Alcindoro tercero por dentro. Sigue a dos cuerpos. Y por fuera Panameño. A medio cuerpo Alcindoro. Están girando la última curva. Por dentro se va a mezclar Alcindoro. Humo adelante. Fasano por fuera. Y avanza Panameño. Faltan 250 para la meta. Ya dominó Panameño. Cuerpo y medio de ventaja. Fasano sigue peleando. Tercero Humo. Faltan 120 para la meta. Panameño con dos cuerpos de ventaja. Fasano en el segundo lugar. Panameño. Gana el clásico señor Enrique Guzmán Aspiasu. Fasano al Cindoro. Humo Shifu. Y así llegaron.